El viernes 6 de julio se celebró el Pleno de Constitución del nuevo Gobierno local. En Canal Norte Televisión, durante los próximos días, les vamos a ofrecer un boletín informativo especial. Queremos presentarles al nuevo Gobierno y por ello cada día emitiremos una entrevista con cada uno de los concejales. Como no podía ser de otra manera, abrimos esta programación especial presentándoles a Manuel Ángel Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes. Pues bueno, yo soy un vecino más de San Sebastián de los Reyes, un vecino que está ilusionado con el municipio que tiene, que está emocionado por lo que le va a tocar hacer en estos próximos cuatro años, pero que tiene unas ganas inmensas de transformar esta ciudad. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bueno, yo nací circunstancialmente en Madrid, nací circunstancialmente porque por la familia de mi madre hicimos el árbol genealógico y llegamos a finales de 1700, o sea que mis raíces las tengo aquí. Pues yo creo que tenía un año prácticamente cuando vine desde Madrid, porque nací muy cerquita de aquí, nací en el Goloso. Yo recuerdo hasta cuando se hizo la red de alcantarillado, que por aquel entonces jugábamos a meternos en las zanjas los chavales que había. Recuerdo las eras, el caño gordo, recuerdo, bueno, pues tengo muchísimos gratos recuerdos del San Sebastián de los Reyes de aquellas fechas. En San Sebastián de los Reyes, afortunadamente, todavía tiene un alma de pueblo. Y digo afortunadamente porque esas raíces, el tejido social, y tiene mucho San Sebastián de los Reyes, se debe a la idiosincrasia de San Sebastián de los Reyes, a la cultura, al mundo del toro, a nuestras fiestas. Y todas esas raíces no las hemos perdido. Ha habido un crecimiento importante de vecinos en San Sebastián de los Reyes. Estamos en los 75.000 y desde luego todas las nuevas incorporaciones se han ido juntándose a lo que era el casco viejo. Y bueno, pues actualmente, pues ese San Sebastián de los Reyes, que era el casco hace muchos años, ahora con los nuevos barrios se ha unido, se han integrado perfectamente. Y desde luego que, bueno, pues es una gran ciudad pero con un alma de pueblo. Pues me movió principalmente, primero, pues el amor que siente uno por su pueblo, por su ciudad, por donde ha vivido siempre. Y sobre todo con las expectativas de cambio, que yo siempre he oído que San Sebastián de los Reyes tenía muchas expectativas, que éramos un municipio muy rico, que podíamos crecer, pero siempre nos hemos quedado ahí, al borde. Bueno, pues eso es lo que más me movió. Creo que estábamos creciendo a un ritmo que no era el adecuado. Creo que San Sebastián de los Reyes tenía un modelo de ciudad que, desde luego, no era el que a mí me gustaba. Y decidí integrarme en un partido político, en el Partido Popular, un partido en el que creo, en el que es un partido honesto, un partido que gestiona y gestiona muy bien y que, desde luego, pues tiene en sus estatutos, pues tiene la misma ideología que tengo yo. Es un partido de centro-derecha y, desde luego, pues esa política que hace gala el Partido Popular, que ha hecho en la Comunidad de Madrid, que ha hecho el Gobierno de la Nación, pues es la que queremos implantar aquí el nuevo Grupo Popular. Una política en la que primero están las personas, una política de cercanía y, desde luego, una política de gestión, porque queremos aumentar la calidad de vida de todos los vecinos. Yo creo que era absolutamente necesario. Se veía venir. Si nos dábamos una vuelta por todo el municipio, si hablábamos con los vecinos, con el tejido social, todo el mundo nos decía lo mismo. Y es que ya era hora de que hubiese un cambio en San Sebastián de los Reyes. Ese cambio se ha venido produciendo poquito a poco. Es decir, no es que sea un vuelco espectacular ahora mismo. Hemos venido ganando las elecciones en las tres últimas legislaturas. Cada vez estábamos más cerca y, desde luego, esta vez, quizá, el crecimiento ha sido impresionante, porque hemos crecido 10 puntos. Estábamos en un 40% en el año 2003 y este año estamos rozando el 50%. Yo creo que se veía venir. El equipo de gobierno, en los últimos cuatro años, era un barco que todo el mundo veía que estaba naufragando. Y la única alternativa seria, la única alternativa potente, era la de un grupo unido, como es el Partido Popular, que lo ha demostrado a lo largo de estos últimos cuatro años. La característica fundamental de todos los que componemos la candidatura en San Sebastián de los Reyes, yo creo que es el optimismo. Hemos ido a las elecciones con un lema, el de «Hay futuro». Y yo creo que todos, desde el número 27 hasta mi persona, pues yo creo que todos nos define, primero, la creencia de que San Sebastián de los Reyes tiene un futuro importantísimo, de que ese futuro pasa por un optimismo increíble. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas por el bien de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes y hacer las cosas muchísimo mejor. Lo primero que voy a hacer va a ser visitar a todos los funcionarios. Quiero visitar todas las delegaciones que tiene el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Quiero decirle a los funcionarios que vamos en la misma nave. Quiero decirle también a los funcionarios que les vamos a exigir mucho, que lo primero no somos ni el alcalde, ni el equipo de gobierno, ni los concejales del Ayuntamiento. Lo primero son los vecinos y que vamos a velar por una calidad en el servicio muy superior a la que se ha dado hasta ahora. Creemos en ellos, creo que tenemos muchos funcionarios y muy buenos, pero que están faltos de motivación. Vamos a darles esas oportunidades a los funcionarios y ya digo que lo primero que voy a hacer es visitarles a todos. Y lo segundo que les he prometido durante toda la campaña, por supuesto, es llamar al Ministerio de Defensa y acelerar ese protocolo que se firmó en los últimos días de la campaña con el alcalde de San Sebastián de los Reyes. Ese protocolo que nos tiene que devolver para todos el Parque de la Marina. Después, por supuesto, que teníamos un decálogo importante y que vamos a cumplir, que no lo quepa la menor duda, que vamos a cumplir porque para eso está. Nuestra Biblia, nuestro primer trabajo, nuestra Constitución va a ser nuestro programa electoral y ese decálogo con el plan de limpieza, con el plan de aparcamientos, con la Concelajalía por la Igualdad, con el Cheque Guardería, todo lo que hemos incluido, que sepan todos los vecinos que ya está en nuestra mesa de trabajo y que poco a poco lo vamos a ir implantando. Yo también querría pedir a todos los vecinos esa ayuda, porque una ciudad no la hace ni un político, ni un equipo de gobierno, ni un alcalde, la hacemos entre todos los vecinos. Yo querría pedir ese apoyo a todos los vecinos para que transformemos juntos esta ciudad. Y vuelvo, y quiero terminar como he empezado, quiero transformar esta gran ciudad, pero quiero que siga manteniendo ese alma de pueblo. Y cómo no, agradecer y mucho la confianza que han depositado en el Partido Popular uno de cada dos vecinos. Ha sido muy importante, es una gran responsabilidad la que tenemos y desde luego estoy seguro, completamente seguro, de que no les vamos a defraudar. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido y bueno, pues estamos deseando empezar a trabajar y que todos los vecinos nos sometan a ese examen que para eso estamos.